Sí, es un tema muy sensible, extremadamente. Yo no quiero meterme en un tema de que yo lo aclaré, que yo no soy experto en seguridad, ¿no es cierto? Pero claro, yo lo que le dije es que acá en el Consejo nosotros hicimos muchas cosas para la seguridad, pero nosotros no somos el ejecutivo los que tenemos que ejecutar el problema. Ahora, la seguridad es un problema si bien es de la provincia, ¿no es cierto? Por la policía. O sea, pero yo creo que el ejecutivo no puede mirar para un costado con eso de que es de la provincia. No, 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 no. Acá todos tienen que hacer algo. Y yo una de las cosas que dije, me parece a mí que ahora, bueno, porque hay un problema que solucionar con la frecuencia que hay de robos, ¿no es cierto? Y lo peor es que están robando las casas de familia, que a nadie le gusta que le ataquen a su casa. Ahora, yo creo que acá, cuando estemos en una época más tranquila, yo creo que es recomendable que el intendente esté siempre en contacto con el comisario. Yo me acuerdo en otras épocas que el comisario tenía que ir una vez por semana a la oficiera del intendente, ¿eh? Que a rendir cuenta. Porque el intendente, si bien no es de la provincia, del ejecutivo provincial, es representante del gobernador acá. O sea, que el comisario tiene que rendirle cuenta al intendente. Y el intendente tiene que saber cuál es el problema, cuáles son los problemas. Entonces, es el ejecutivo que tiene que resolver acá. Incluso yo me estremité y dije, no estremité, dije, que en caso de que esto sea grave, hay que llamar a la gendarmería. El subsecretario de Seguridad que vino hoy dijo que gendarmería ya está absolutamente descartado que venga. Eso lo dicen. Lo que digan ellos, yo hablo de astros. Yo ni sabía que había venido. ¿No lo invitaron a usted a la reunión de hoy, a la municipalidad? ¿De qué? Que vino el funcionario del Ministerio de Seguridad. No. Y se ve que no me hace falta que yo diga, pero yo igual lo digo. Me parece que acá, porque acá tuvimos el ejemplo de gendarmería cuando hubo problemas en las parejas, vinieron los gendarmes y en una semana se terminaron todos los problemas. Cuando fue el asunto de las Rosas, de las Rosas, ¿se acuerdan? Que estuvieron tres o cuatro meses. Municipales. Municipales. Por un conflicto gremial nomás. Y bueno, fue el intendente y llamó a la gendarmería. O sea, y si acaso es del mismo signo político de Cambiemos, ¿por qué no lo llama si el problema es grande? Y que estén, yo no digo para siempre, porque no hay una solución para siempre. Mientras se van tomando las soluciones de fondo. Nadie dice que hay un problema económico y social tremendo en este país. Por eso está aumentando y desgraciadamente va a seguir aumentando los robos y eso. A mi entender va a seguir aumentando. Eso es por las políticas sociales que hay, indudablemente. Pero algo que tenemos que hacer, no solo prevenir, ya desgraciadamente acá no es cuestión de prevenir, hay que actuar.